Hola, muy buenos días a todos. Exactamente 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana y tengo que decirles, porque esto va a quedar grabado en el archivo de la memoria de todos nosotros, que el dólar está cotizando a 680 pesos. Vaya a saber cuándo este programa termine, a cuánto estará. Pero bueno, lo dejaremos en la colección de archivo de La Opinión Semanario, de Singalera, de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a esto que va a ser un resumen de lo que sucedió ayer en las elecciones, en esta cobertura que hemos hecho con todo el equipo de La Opinión y Singalera. Y que nos llevó a quedarnos hasta bastante tarde, mirando los resultados, para saber exactamente qué era lo que había pasado en nuestra ciudad. Sabemos lo que pasó en el país, sabemos lo que pasó en la provincia, sabemos lo que pasó en la segunda sección electoral. Y si ustedes quieren, y si me acompañan, por supuesto, voy a empezar a mostrar, junto con todas las imágenes que recogimos ayer en las distintas escuelas, con los candidatos, con quienes fueron triunfadores, con quienes fueron perdidosos, con quienes dieron alguna sorpresa, con fiscales que cumplían 40 años como fiscales, con gente que participó de distintas cuestiones. Bueno, para todos ellos va este pequeño resumen que vamos a hacer en la mañana de hoy. Bueno, por si quieren saber, la segunda sección electoral. Donde está San Pedro, dentro del mapa, al norte de la provincia de Buenos Aires, somos 15 distritos. Entre esos 15 distritos está San Pedro. En total, en toda esta región, y esto es muy importante que lo sepan, porque no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Como cada una de las realidades de cada ciudad del interior, en el caso de San Pedro, que está dentro de la segunda sección electoral, juntos sacó 145.272 votos, un 32,89%. De esos votos, escuchen bien esto, porque es un dato llamativo, Patricia le ganó a Horacio por más de 24.000 votos, 84.609 se llevó Patricia, y Horacio 60.663, lejos de lo que se pensaba. ¿Qué sucedió? ¿Por qué les cuento lo de la segunda sección? Porque cuando vean lo que les voy a contar de San Pedro, van a ver que se repite un fenómeno del 2019, que los desacuerdos y las desaveniencias dentro de juntos, a nivel local, o lo que transpolan los candidatos nacionales y provinciales a las realidades locales, termina haciendo el desbarajuste. Escuchen bien esto, Patria en la segunda sección electoral sacó 119.974 votos, un 27,16%, de los cuales Sergio Massa se llevó 88.067, y Juan Grabois, escuchá bien esta cifra, 31.907 votos. Fue fuerte la presencia de Juan Grabois en la segunda sección electoral, más allá de este entre 4 y 5% que sacó a nivel país. Fue fuerte su presencia porque en una sección tan chiquita como la nuestra, Sergio 88.000, cuando vos lo ves así, decís, pero ¿cómo? ¿Casi la mitad sacó Grabois dentro de la interna de Patria en la segunda sección electoral en estos 15 distritos? Bueno, ahora les voy a contar cómo es en San Pedro. Eso sí, mi ley se la llevó toda, 116.438 votos en nuestra sección electoral, el 26,36%. Entre los tres de juntos, ¿sí? 32.89. Para Patria, 27,16. Para mi ley, en la segunda sección electoral, 26,36. Bueno, ahora querés saber bien, ¿no? Lo que pasó acá en San Pedro. Te lo voy a contar. ¿Quiénes van a ser tus candidatos? ¿Qué vas a poder decidir en octubre? ¿Qué tiene que pasar en las próximas horas entre los candidatos de juntos para ponerse de acuerdo en la conformación de la lista de concejales? Y todo lo que quieras saber respecto de lo que sucedió en cada sector de nuestro partido. Bueno, vamos a mirar San Pedro. ¿Cómo le fue? A los candidatos de juntos, ¿sí? De los 54.000 electores que teníamos, a los candidatos de juntos, los eligió el 34,43% de los electores. A mí, les digo sinceramente, lo del porcentaje siempre me parece que es menos explicativo que lo del número. Acá tendríamos que poner así, 5.463 votos. Escucha bien, sacó Grindetti. Si vos decís, ¿y Grindetti por qué? ¿Y por qué Grindetti? Si vino Santilli más veces, si Grindetti no vino nunca. ¿Por qué en San Pedro ganó Grindetti? Bueno, Grindetti ganó en San Pedro porque Grindetti iba en dos listas. Iba en la de Mauro Horacio e iba en la de Juanito Almada, al igual que Patricia Bullrich. Y Santilli, que vino tantas veces, bueno, sacó 5.204 votos. Entre los dos candidatos a gobernador sumaron 10.667. Y Axel, bueno, Axel sacó, ¿quieren saber cuánto sacó Axel? Bueno, vamos a contarles. Entre los dos sacaron 10.667 votos. Ahí, Ariel Rey tuvo que empujar, ¿sí? Tuvo que empujar, empujar, empujar. Porque, vos decís, ¿y cómo es que? Porque Ariel era el único que iba con la reta. Así que tuvo que empujar los votos que arrimó su candidato Santilli. ¿O qué pasó? ¿Algún otro candidato le prestó un poquito? Bueno, tuvo que empujar, pero no fue él solo. Porque evidentemente gente que votó a Razio y a Juanito quería un poco más para Santilli. O sea que alguien ahí metió la boleta. O tal vez gente que votó a Milley y cortó por ahí. Ahora vamos a ver el corte también que hubo entre Cecilio y Ramón. Vayan armando este rompecabezas que les estoy contando. Hubo gente entonces que votó a Milley en combinación con Santilli y la boleta que se cortaba. ¿Se cortaba a la altura de gobernador? ¿Se cortaba como hicieron muchos para no votar para la sur? ¿Dónde se cortaba la boleta? ¿Dónde se cortaba? ¿Dónde se produjeron los cortes de ayer? Bueno, Kichilov, solito su alma, ¿sí? Porque no tenía interna en la provincia de Buenos Aires. Con las boletas de Grabois y con las boletas de Massa, dicho sea de paso, Massa no le prestó la boleta al intendente de Tigre y el intendente de Tigre Zamora le ganó a Malena, a la esposa de Massa. Bueno, Kichilov, solito, con la boleta de Grabois y de Massa sumó 30,88%. Fue el candidato más votado en la provincia. Pero vos me decís, ¿y cuánto? ¿y cuánto? ¿y cuánto? 9.569 votos. Es decir que si los candidatos de Juntos, Grindetti y Santilli, no se les escapa a nadie, 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 les ponen a todos en una jaula y los votan de nuevo, le ganarían a Kichilov. Ustedes recuerden que en la provincia se gana por un voto, no hay segunda vuelta. Otra curiosidad que les planteo, ¿ustedes creen que es posible que gente que votó a Santilli o gente que votó a Milei y Píparo o gente que votó a Grindetti pueda cambiar el voto y votarlo a Kichilov? Bueno, todo puede pasar, sí, 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 ya sé que todo puede pasar en las elecciones. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen Píparo? Bueno, escuchen bien, Axel sacó 9.569, ¿sabes cuánto sacó Píparo, la candidata a gobernadora de Milei? 9.307 votos, o sea, son 262 menos que Kichilov, o sea, escuchá bien, ¿eh? Lo que te digo, Píparo, Carolina Píparo, bueno, que vino con Milei, vamos a decir que sí, por lo menos visitó San Pedro, sacó en nuestra ciudad, producto del corte, solamente 262 votos menos que Kichilov y 1.360 menos que Grindetti y Santilli sumados. ¿Quién va a ganar a gobernadora en San Pedro? ¿Gana Kichilov con todo el empuje de Cecilio o gana Píparo o Grindetti? ¿Qué te parece que va a pasar? Datos curiosos. Si Píparo la comparamos con los dos líderes, con la trayectoria que tienen en Juntos Santilli, ¿sí? Y Grindetti que no tuvo campaña local, porque directamente no tuvo campaña local, no había gente que dijera Grindetti, Grindetti, Grindetti. Bueno, si estos dos, si estos dos sumados, ¿sí? Si todos, todos, no se les escapa a nadie, bueno, ¿para dónde podría ir, de dónde podría sacar los votos Axel Kichilov para ganar en San Pedro? No digo para ganar en la segunda sección o para ganar en la provincia de Buenos Aires. En San Pedro. ¿Cómo sería la voluntad? Píparo Sola, obviamente que no hubiese llegado a formar parte de la grilla esta, pero en la provincia no hay segunda vuelta, como les dije, así que hay que ver dónde van todos esos votos, si es que no se les escapa a nadie, y si tienen algo para proponer diferente para que no se les vaya o no se les asuste a nadie. Bueno, ¿qué pasó con Ramón? ¿Qué pasó con Ramón? Con respecto a los cortes. A ver, tema antipático, tema para tratar en este programa. Ramón, ayer, parecía el dueño del triunfo más arrollador, ¿por qué? Porque sale de la nada misma, o sea, Ramón se fue en marzo, enojados, dejó la intendencia, enojado y distanciado con su padre, con Cecilio, después de haber hecho el interinato. Ramón es de raigambre peronista, después se hizo de Cambiemos, y después se hizo del frente de todos, y aparece hace un mes atrás con la boleta de Milley. Vos decís, ¿pero qué pasa? ¿Toda la gente cree que Ramón se hizo de Milley? Y bueno, esto me parece que es el tema o la incógnita más importante. Vos fíjate. ¿Parece el dueño del triunfo de ayer? Y sí, obviamente. ¿Por qué? Porque él fue el que se jugó y puso la boleta violeta junto con toda la gente que ya estaba trabajando con Milley y tenía algunas otras aspiraciones, pero no tenía candidato a intendente. ¿Qué pasó en San Pedro? Recordemos que Ramón, por su alianza con el diputado Pablo Anzaloni, que se disputa dentro del gremio de la UATRE con Cecilio Salazar, ingresa como candidato a intendente. ¿Es una hazaña de Ramón? Y sí, es una hazaña de Ramón, haber armado todo. Ahora, la gente cree que Ramón es de la lista de Milley, y bueno, eso es lo que se va a ver en octubre. Bueno, lo cierto es que Milley ganó en San Pedro. Esto es indiscutible, es el candidato a presidente que más votos sacó, incluidos todos los de Juntos por el Cambio. ¿Está claro? Sacó más votos. Sacó 11.121. ¿Y sabés cuánto sacó Ramón? 7.853, ni más ni menos que 3.268 menos que la voluntad que le dio la tijera. ¿Escuchaste bien? 3.268 menos que Milley. O sea que en una punta de la boleta lo tenías a Milley, en la otra lo tenías a Ramón. ¿Qué pasó? Hubo 3.268 que corrieron esa boleta. Que no son los mismos que corrieron a Píparo. 3.268 corrieron a Ramón. ¿Será eso lo que sucedió en una reunión que se hizo clandestina el sábado a la noche, cuando salieron desde una sede gremial una cantidad enorme de personas con bolsitas, con boletas cortadas, que llevaban a Milley con Cecilio Salazar? Dato de este programa. ¿Qué más sucedió? Como les dije, Ramón 7.853, 3.268 cortes, y Ramón sacó esta cantidad menos que el candidato a presidente, pero también sacó, escucha esta cifra, 1.454 menos que Píparo. Ahora, si ustedes quieren un misterio a resolver, bueno, fíjense qué pasó ahí. ¿Venía Milley con Axel y Cecilio? ¿Y fueron 1.464 solamente a Píparo? Tratá de imaginártelo, ¿quién está haciendo todas estas cuentas? Claramente, bueno, la voluntad de votar a Milley ganó en todos los escenarios, porque si aplica la misma técnica a los candidatos de juntos, se observa que una parte pudo haber sostenido su lista hasta las categorías provinciales. O sea, me quedaba con Patricia, me quedaba con la Rita, porque cuando llegaba a la mitad, cuando llegaba a gobernador, sácate, ahí empezaba a cambiar la cuestión. ¿Cómo fueron las diferencias locales? Y ya les termino de contar. Bueno, si es como les gusta contar a los radicales que tienen explicaciones para todos y que ya en el 2021 hicieron el zafarrancho este de tener un candidato sumamente votado y mandarlo al sexto lugar solamente porque ellos querían quedarse con todos, bueno, si es para las explicaciones, dicen, ganamos, ganamos con las de juntos, juntas por el cambio, se impuso nuevamente en San Pedro. Bueno, son especialistas embarrabasadas. Parecen como travesuras, pero la verdad es que son travesuras que salen bastante caro a la gente porque después tienen que soportar concejales que no sirven o no trabajan. Bueno, si es como les gusta decir a ellos, ganó juntos por el cambio. Ahora, vamos a ver. Otra vez, la Unión Cívica Radical, derechito a la sepultura. De casualidad, Juanito Almada le ganó a Mauro Horacio. De casualidad. Escuchen esto. Sumando a Juanito, Mauro y Ariel, entre los tres, o sea, entre los tres, superan a Cecilio, ¿sí? Cecilio sacó, o sea, Cecilio es el candidato más votado individualmente en San Pedro, pero Cecilio solo sacó 10.066 votos. ¿Sí? Son 2.524 votos más que tienen sobre Cecilio, entre los tres candidatos de Juntos. ¿Se entiende? O sea, imaginen si esta construcción se hubiese hecho de manera diferente. Y recordemos que Ramón, a Ramón le cortaron 3.000 votos. Bueno, ¿habrá votos de ellos, de los tres candidatos de Juntos que se vayan con Ramón? O sea, gente que votó a Juanito Almada, a Mauro Horacio o a Ariel Rey, ¿votaría a Ramón en octubre? ¿Cómo se imaginan que va a ser ese escenario? Bueno, ahora veamos cómo va a quedar en Juntos. Ariel Rey le ganó a Juanito Almada por 5.425 a 3.983. Recordemos que Ariel Rey no tenía participación política hasta que no surgió su conflicto con camioneros y demás y se hizo muy conocido a partir de un conflicto de bloqueo que tuvieron en su planta. Ahí estuvieron los ex libertarios. Ustedes recordarán que Martín Rivas, Catriel Liges, Traumito y Ferrari eran los candidatos de Milley en San Pedro, después se fueron con Spert y por último ahora se fueron con Rodríguez Larreta. Lo van a buscar a Rey y dicen, bueno, vos vas candidato a intendente, nosotros somos, bueno, ellos se reunieron y decidieron quiénes iban a ser los candidatos a concejales y demás. Ahora, una vez que se hace esa construcción, Rey comienza a hacerse mucho más conocido y empieza a hacer una campaña de puerta a puerta y demás, con buen recurso económico, hay que decirlo, a referencia de los otros candidatos, pero con una lista que por el momento sigue siendo una incógnita. ¿Por qué? Porque ahora tiene que poner los candidatos de las otras. ¿Es difícil esto que estoy explicando? Esto tendríamos que editarlo. ¿Es difícil esto que estoy explicando? Sí, es muy difícil. Bueno, les voy a poner acá dos o tres líneas que me escribí hace un ratito. Escuchen bien esto. Rey, con una lista, ¿sí? Que no era, wow, qué listón que tenés, y recursos económicos un poquito más holgados que el resto, logró mil quinientos treinta y dos votos más que Juanito, que pertenece al Partido Centenario. Es decir, ¿quién tenía el aparato de todo San Pedro? ¿La Unión Cívica Radical? ¿Quién era la máquina de fabricar votos en las localidades y demás? ¿No será que en la anterior les prestaron votos para que gane una lista y se hunda la otra? O sea, ¿qué le prestamos un poquito a Pelletier, un poquito a Pando, y así cosa de que no pueda ganar la lista que finalmente fue una de las más votadas? Bueno, les dejo esa intriga. Les decía, la diferencia entonces de mil quinientos treinta y dos votos que le saca Ariel a Juanito, y le sacó dos mil ciento cincuenta y tres a Mauro Horacio. Esa es la diferencia que hay entre Ariel y Juanito y entre Ariel y Mauro. Bueno, parece ser que con la gente de Mauro están de acuerdo, o sea, ya se los ha visto juntos, han participado de algunas actividades. Ahora les queda componer la lista de concejales que voy a ver cómo es que va a quedar. Bueno, ahora, escuchen esto. A pesar de componer el espacio de Patricia Bullrich, ya habían anunciado tener mayor afinidad entre Mauro, Racio y Ariel Rey. O sea, se llevaban un poquito mejor que con Juanito. Ahora se tienen que sentar todos en la misma mesa. Muchos de estos números que les acabo de decir muestran la ayuda que recibieron, muestran la ayuda que fueron recibiendo, digamos, o gente que fue tributando a esas listas. ¿Qué es lo que pasó? Estos números recibieron en las elecciones de dos mil veintiuno, ¿sí? Los votitos prestados. ¿Recordarán ustedes que en una localidad del partido tuvieron muchos votos prestados? Bueno, ¿qué lograron el triunfo de Paola Basso en aquella elección? Paola Basso, que casualmente ahora, ya siendo concejal, le quedan dos años por delante, se presenta nuevamente como concejal y queda como la única mujer a incluir en la lista de Ariel Rey. ¿Está claro eso? Bueno, esto no lo cuenta nadie, pero nosotros lo venimos contando ya desde hace bastante porque mucha gente no se había dado cuenta. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es la conclusión de todo esto que acabo de contar? No confíen demasiado en lo que usted decide porque después cuando viene el acuerdo las cosas resultan diferentes. Así que ahora hay que ver cuáles son los que pasaron el veinticinco por ciento de lo que exige junto por el cambio para ver cómo se va a componer la lista de concejales que tiene Ariel Rey como intendente, a Martín Rivas como primer concejal y de ahí en más Dios dirá si va la mujer que tiene la lista de los ganadores o si va Paola Basso encabezando ese lugar porque después ya no les quedaría para poner otra mujer o tendría que ir un poquito más abajo si es que ganan las elecciones. ¿Qué más tenemos para contarles? Bueno, en las localidades, como les dijimos, o sea, en Santa Lucía fue la localidad que se quedó Ramón, gobernador Castro la que se quedó Cecilio y de Río Tala todavía no tenemos muchos datos porque mucha gente de Río Tala no votó en Río Tala sino que votó en San Pedro. Así que no tenemos demasiados datos de ahí. Ahora, si Rey acumula todos los votos de juntos y se lleva algunos de Ramón termina la era de Cecilio Salazar en octubre. Si por el contrario, Cecilio la rema, la rema en dulce de leche como hizo en las últimas elecciones que perdió y logra hacer algunos acuerdos con todos los sectores que quedaron afuera de su lista y bueno, tendría como que hacer un verdadero milagro para que todos o juntos por la patria o patria, no más, unidos por la patria vuelva a ganar y pueda sostener a Kicillof ganando también en San Pedro. Cecilio, hoy escribía una nota Rafael Flyman, Flyman obtuvo en 2019 16.500 votos en las primarias y 22.000 en las generales fíjense la diferencia a estas elecciones ayer solamente sacó 10.000 ¿podrá Cecilio Salazar remar hasta la próxima elección la cantidad de votos que le hacen falta para ganarle a Ariel Rey? ¿le robará a Ramón? ¿Ramón podrá robarle a Rey votos? Esas son todas las incógnitas perdón que tocinen el programa en vivo esas son todas las incógnitas que tenemos si ustedes quieren ver la muestra de todo esto tienen una cobertura especial en www.elopinionsemanario.com.ar y ahí se van a dar cuenta quiénes son nuestros candidatos e intendentes que no son tres que son los que yo hablé sino que son cinco porque también lo tienen a Grioni y a Damián Mosqueda como opción si es que no se quieren definir por estos candidatos gracias